bueno tengan todos muy buenas tardes en esta oportunidad en el espacio de aprendizaje química general vamos a iniciar la clase soy el profesor enrique javier peña encargado de la asignatura sean todos bienvenidos a la clase virtual de química general siempre cuando escuchamos la palabra química siempre creemos de que la química pues no está en nuestro alrededor pues bien la química la tenemos en el cuerpo humano y por ejemplo veamos algo de que es muy común las uñas me puede leer qué elementos químicos están en las uñas lince apagado el micrófono proteínas oxígeno hidrógeno nitrógeno azufre potasio magnesio hierro aluminio y selenio muy bien miren qué elementos tienen tenemos en las uñas ahora me puede leer qué elementos tenemos en los dientes wilmer calcio fósforo y flúor y flúor muy bien y jesse me puede leer qué elementos tenemos en la sangre nosotros tenemos hierro flúor y calcio y calcio muy bien y en los huesos me puede leer aquí denia qué elementos tenemos en los huesos tenemos oxígeno hidrógeno calcio fósforo y flúor muy bien entonces se fijan que nuestro cuerpo también está formado por elementos de la tabla periódica pero ahora hablemos de alimentos por ejemplo Angie si yo le pregunto qué elementos de la tabla periódica perdón qué alimentos contiene un elemento de la tabla periódica por ejemplo el aluminio o vamos a leer el carbono que es Angie arroz pastas patatas harina harina integral uva pasas y panes bueno precisamente eh en un almuerzo normal pues va arroz verdad espaguetis son pastas entonces estamos consumiendo eh micro en micronutrientes de este elemento micropartículas de este elemento por ejemplo vamos a ver eh calcio me ayuda a leer este delvin que elementos que alimentos perdón contienen eh el elemento calcio eh pues tenemos la leche las almendras cebolla mantequilla queso lenteja sandía melocotones limones yogur soja pasas creo que hasta ahí la soja es la soya la que nosotros conocemos como soya verdad pero en algunos países se conoce como soja entonces miren realmente eh en el sodio eh tenemos alimentos como el apio espinaca pepinos nueces manzanas lentejas mantequilla zanahoria sal común y salsa de tomate entonces también en los alimentos encontramos eh eh trazas esa era la palabra correcta trazas de de elementos imagínense imagínense usted de repente diga eh hoy tomé leche y pues se dio cuenta que estaba consumiendo eh trazas de calcio porque tiene leche trazas de estroncio porque tiene leche donde más podemos encontrar leche vamos a ver vamos a ver leche leche lácteo miren nitrógeno significa de que solo hoy que tomé un cereal y utilice la leche estoy consumiendo eh trazas de calcio de estroncio y nitrógeno entonces también en los alimentos encontramos la tabla eh elementos de la tabla periódica hace hace unos días pues terminó año nuevo verdad y y pues se utilizan los fuegos pirotécnicos y miren por ejemplo cada color corresponde a un elemento de la tabla periódica el color rojo uno de mis favoritos es dado por el elemento estroncio el elemento ovario el que da el color verde el elemento sodio el que da el color amarillo el elemento cobre el que da el color eh eh azul verdad y el elemento eh titanio verdad es el que da el color eh eh violeta entonces eh cada uno de estos elementos verdad cuando hace una eh eh hace una explosión verdad La vara, eso hace que el elemento se vaya, cuando la vara va hacia arriba, la vara se va moviendo y mezclando hacia arriba, ¿verdad? Y eso hace que al final esta mezcla produzca esta reacción de explosión y que se vean estos colores. Igual en el sistema solar, pues tenemos presencia de elementos, por ejemplo, ¿qué elementos tenemos en la Tierra? Vámonos a la Tierra que es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Pues tenemos nitrógeno, oxígeno, argón, está silicio, está aluminio, está magnesio, está potasio, sodio, calcio y hierro. Bueno, miren, por ejemplo, pero si ustedes me dicen, no, a mí me encanta Venus o a mí me encanta Júpiter, pues bueno, en cada uno de estos elementos también, ¿verdad? Hay presencia, en cada uno de estos planetas, perdón, hay presencia de elementos de la tabla periódica. Entonces, también en los planetas hay presencia de elementos. Existe una famosa tabla periódica que se llama tabla periódica ampliada y yo creo de que si la miráramos así en el colegio diríamos mejor no entro a estudiar bachillerato porque esta tabla periódica tiene 218 elementos. Solo la podemos encontrar en Google, ¿verdad? Así con ese nombre está la periódica ampliada y este, tiene 218 elementos. La que nosotros pues usábamos de repente es la de 118 o la de 121 elementos. Ya 218 elementos, pues ya hablamos de cantidad de bastantes. Bueno, esa era una parte introductoria. Y ahora sí, vamos a iniciar con la parte del tema que toca hoy y se llama sistema de medidas y unidades de conversión. Vamos a iniciar con algunas preguntas y me gustaría que la primera pregunta, pues me la contestara Denia. Y dice la primera pregunta. ¿Qué sistema de unidades de medidas conoce, ha escuchado o ha utilizado sistemas de unidades de medidas? Sistemas. Pues en bachillerato no dieron varias clases, bueno, varios temas sobre ello, más algunos no los recuerdo. Bueno, mencióneme uno nada más, un sistema que usted haya estudiado en física elemental, en química, ¿verdad? Porque ahí se ve mucho sobre esto. Un sistema que, bueno, desde la escuela trabajamos con un sistema, ¿verdad? Con un sistema de unidades de medidas que nos enseñan a hacer una tablita de tres columnas. ¿Cuáles conoce usted? No recuerdo. No recuerdo a ninguno porque dice que en el bachillerato le enseñaron un montón, pero. Sí, pero, ya. A ver, cuando se le viene la palabra unidades de medida, ¿a qué se le viene a la mente? Los kilogramos, los metros. Exacto, exacto. Ahí vamos bien. Kilogramos, el metro, muy bien. Los segundos. Ajá. Estas son unidades. Claro que sí, son unidades. Ahora, ¿pero cómo se llama al grupo, cómo se llama al sistema, o al, sí, al sistema que trabaja con estos, pero juntos? Es decir, ¿cómo se llama el sistema que trabaja con kilogramos? ¿Cómo se llama el sistema que trabaja con metros? ¿Y cómo se llama el sistema que trabaja con el tiempo segundos? Hay varios sistemas que existen, ¿verdad? Y le voy a regalar uno, para ver si se recuerda. Y se llama Sistema Internacional. ¿Qué es el más fácil? Porque se abrevia SIA, miren. Ese es un ejemplo, ese es un tipo de sistema que existe. ¿Se le viene a la mente otro? No, la verdad. No, muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cómo se convierte de gramos a libras? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para convertir de gramos a libras? ¿Jesse? ¿Qué hacía usted en el colegio para convertir de gramos a libras? O se iba directo al teléfono y ponía en Google, conviértame gramos a libras y ya. ¿Cómo se hace para convertir de gramos a libras? ¿Le enseñaron este tema en, en, vieron este tema en, en, ¿vieron este tema en, en bachillerat? Bueno, en la enseñanza se ve, ¿verdad? Ah, ok. ¿Cómo convertía a ustedes, digamos, a libras? O de cualquiera, de metros a kilómetros, de segundos a horas. ¿Cómo se convierte? Solo así, una cortita. Calculando las masas, multiplicando esto por el otro. Calculando las masas. No, o sea, utilizando más la multiplicación. Ah, ok. Hacíamos multiplicaciones. Muy bien. El peso por. El peso por él. Ahí ya no, porque ahí ya saber en qué tema va, yo creo. Vamos a dejarlo ahí en multiplicaciones. Hacíamos unas multiplicaciones. Muy bien. Vamos a ver, Wilmer, cuando va a comprar un litro de refresco, un litro de refresco desechable, ¿cuál será la unidad? La unidad, cuando digo, véndame un litro de fresco. Uno, Lee. Uno, ¿será la unidad para usted? Sí. No. Si no es uno, entonces, ¿cuál va a ser? Si no es uno. Ajá, porque no es uno, porque ya le dije que no es uno. Bueno, sin saber voy a decir que dos, porque para mí era uno. No. Escucha la pregunta, dice, cuando voy a comprar un litro de refresco, un litro de refresco, yo digo a la de la pulpería, véndame un litro de fresco. Lo voy a decir así en palabras populares, un litro de fresco. Ahí no hay ningún dos en lo que estoy diciendo. Escuche, un litro de fresco. Es todo. Entonces, la puedo hacer más corta, un litro. ¿Cuál será la unidad cuando digo un litro? No, no sé. Litro. Litro. Porque le dije, si no es uno, le dije, entonces, ¿qué va a ser? Litro, el otro. Porque si no es verdadero, es falso. ¿Verdad? Y hasta aquí lo tenía. Mira, aquí dije que estas eran unidades. Mira, unidades, gramos, metros, segundos. Y le estoy preguntando, ¿cuál será la unidad? Entonces, casi estaba también por ahí la chepe, a ver. Ahora, la otra pregunta, quiero que me la responda Delvin. Y dice, ¿qué escalas de temperatura conoce, ha escuchado en un hospital o ha utilizado tal vez en el trabajo? ¿Cuáles conoce? O las que dan cuando dan el estado del tiempo en un programa de televisión, no sé. Más ideas creo que es suficiente. Pues están los Celsius, Fahrenheit, Centigro. Creo que es lo mismo, Celsius. Sí, Celsius y Fahrenheit es lo mismo que Centigro. Pues miren, de las cuatro preguntas que están aquí es lo que vamos a hablar hoy. Pero no andan tan, tan, tan perdidos. Así que vamos a empezar entonces. Este es el contenido que vamos a trabajar en esta noche y vamos a iniciar entonces. Los sistemas de unidades son un conjunto de medidas estandarizadas que sirven para medir cantidades de longitud, masa, fuerza, tiempo, temperatura, entre otros. Por lo general, estos sistemas cuentan con unidades básicas y de estas básicas se crean otras que se llaman derivadas. Es decir, hay dos tipos de unidades básicas y derivadas. Los primeros sistemas de unidades de los que tiene conocimiento surgen en el siglo XVIII en Francia y nacen con la necesidad de lograr contabilizar elementos haciendo uso de un mismo patrón. Estos a lo largo del tiempo se han ido consolidando como una herramienta básica para científicos, ingenieros y otros profesionales. Gracias a que con ellos se ha podido consolidar conceptos de medidas para las diferentes magnitudes existentes. Por medio del uso de reglas, patrones y grupos de unidades que pueden ser interpretados en cualquier parte del planeta. Es decir, si yo digo metro, en Colombia es metro, en Australia es metro. Son patrones, ¿verdad? Que los vamos a ver en cualquier país. Aquí están los sistemas de las preguntas que le decía a su compañera Denia. Son múltiples los sistemas de unidades que se pueden encontrar como, por ejemplo, número uno, sistema decimal. Este lo vemos desde la escuela, ¿verdad? Cuando empezamos. ¿Cuántas décimas? ¿Cuántas centésimas? Y algunos hacían hasta una tablita así, ¿verdad? Y yo por eso le dije a Denia un cuadradito, le dije a Denia para que se recordara. Bueno, no sé si todavía enseñarán así en la escuela, ¿verdad? Pero yo sé que sí, en donde uno ponía unidades, centenas, decenas. No sé si Denia está, ¿se acuerda ahora ya de esto? Sí, ahora ya sí. ¿Cómo dice? Unidad de millar, decena de millar. Ah, correcto. Sí, es el sistema decimal. Este fue creado en Francia y por el señor Simon Steven, en donde él solamente crea lo que es el metro y el kilogramo. Luego se crea el segundo sistema, que es el sistema natural, que este fue propuesto por Max Planck a finales del siglo XIX. Y él, ¿verdad?, aparte de metro y kilogramo, que aquí los tenemos, él le agrega, ¿verdad?, tiempo, longitud, masa, corriente, carga eléctrica y temperatura. En donde metro tiene que ver con longitud y kilogramo tiene que ver con masa. Y ya se va mejorando los sistemas. Luego se crea el sistema imperial o también llamado anglosajón, que este fue ideado en Reino Unido. Luego tenemos el sistema Cgesimal o abreviado CGS, que este fue planteado en el año 1832 por Karl Friedrich Gauss. Se basa en unidades de centímetro, gramo y segundo. La C de centímetro, la G de gramo y la S de segundo. Sistema teórico, el número 5, toma el metro o el centímetro como unidad de longitud, el kilogramo fuerza o kilopondio como unidad de fuerza. El segundo como unidad de tiempo y la caloría como unidad de cantidad de calor. Entonces, mire, aquí en el sistema técnico, aquí ya se hablan de otras como caloría, como kilopondios, ¿verdad? Aquí ya se habla de, sin embargo, en 10 minutos, 10 minutos se cierra para volver a entrar, ¿verdad? Con el mismo enlace, ¿verdad? Sin embargo, casi todos estos sistemas se derivan de las mismas unidades del sistema internacional e inglés. Aquí llevamos cinco sistemas. Sexto sistema, sistema inglés. Incluye medidas lineales, longitud y distancia, peso, qué tan pesado es un objeto, capacidad, la cantidad de un recipiente puede contener, la temperatura, qué tan caliente o frío está aún. Sistema número 7, sistema internacional de unidades, abreviado SI. Y este, ¿verdad? Tiene siete unidades básicas, como son el metro, kilogramos, segundo, kelvin, amperio, mol y candela. Sistema internacional, o sistema MKS, también es conocido como sistema Giorgi, ya que fue propuesto por el italiano Giovanni Giorgi en el año 1935 en el Congreso Internacional de Electricistas celebrado en Bruselas, Bélgica. Este sistema sentó las bases para el sistema internacional de unidades. Aquí ya podemos ver una tabla en la que ya se especifica más, ¿verdad? En qué año fue creado el sistema MKS, ¿verdad? M significa, M viene de metro, K de kilogramos y S de segundo. También se llama sistema Giorgi porque fue creado por este señor y este es el apellido. Fue creado en este año y las unidades básicas, pues son la longitud, la masa, el tiempo, son las unidades básicas y las unidades derivadas son el amperio. Perdón, perdón. Las unidades básicas es la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Estas que voy a subrayar de color amarillo son las unidades en que se dan esas, esas, esas unidades derivadas. El segundo sistema, aquí lo tenemos, ya habíamos dicho que SGS viene de centímetro, gramo y segundo, ¿verdad? Y este fue creado por el, también se llama sistema gaussiano porque fue creado por el señor Fred Gauss en el año 1935. Y aquí, pues, él trabaja con centímetro, trabaja con gramos y trabaja con segundos. Miren, centímetro, gramo, segundo y aquí también centímetro, gramo, segundo. Y aquí están las unidades derivadas, ¿verdad? La fuerza, la energía, la potencia. Son las unidades derivadas del sistema CGS. Este sistema CGS se emplea mucho en astronomía, ¿verdad? Pero el sistema internacional lo ha ido desplazando. El sistema inglés, pues, fue creado en 1824 en los mercados de Roma e Inglaterra. Este aún perdura y es utilizado en campos científicos y técnicos. Fue creado en 1824. Y miren, aquí las unidades básicas son el pie, la libra, el segundo, la corriente eléctrica y la temperatura. Y nosotros sí usamos esto de libra cuando vamos a la pulpería. Es decir, estamos utilizando el sistema inglés. Y cuando vamos a que nos hagan un traje, usamos la yarda, miren. Entonces usamos el sistema inglés. Y no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Los velocímetros de algunos vehículos o motos que también ya vienen en pie sobre segundo. No sé si ya han visto esto en los aires acondicionados, BTU, ¿verdad? De ahí viene, es una unidad británica. Y pues aquí tenemos, ¿verdad? Lo que corresponden a las unidades del sistema inglés. Es decir, nosotros hacemos una sola mezcolanza de todos. Bueno, entonces ahora sí van a sacar el cuaderno porque aquí arrancamos con la primera tarea. Y la primera tarea, ¿verdad? Es completar esta tabla. En la primera columna dice usted va a escribir la magnitud. Es decir, si es masa, si es longitud, si es tiempo. En la segunda columna va a escribir el sistema inglés. De medidas. ¿Qué corresponde, verdad? Ese dato. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primero. Dice 8 kilogramos. Entonces kilogramos lo tenemos aquí, miren. Kilogramos lo tenemos aquí. Está en masa. Entonces aquí yo voy a poner así. E. Igual. Espacio. Bueno, así. Si quieren, sin la E y sin la masa. Ahí está, miren. Porque kilogramos, miren, 8 kilogramos está en masa, ¿verdad? Ahora, ese kilogramos corresponde a qué sistema. Recuerdan, MKS, ¿verdad? M más, M metro, K kilogramos y S segundo. Entonces. El sistema MKS, ¿verdad? Está el kilogramos. Entonces aquí voy a poner MKS. Entonces lo voy a escribir aquí. MKS. Ahí está, miren. Y así ustedes van a completar la tabla hacia abajo toda, ¿verdad? Hasta llegar a lo último. Ahora. Fíjense, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, en. En algunas unidades. Como por ejemplo esta, miren. Que tiene dos. Esta otra que tiene dos juntas, miren. Esta otra, no. Es esta otra que voy a poner aquí. Y estas dos de aquí, miren. Se fijaron que tienen una pleca, ¿verdad? Bueno. Esa pleca significa sobre. Es decir, estoy hablando de velocidad, miren. Por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Metro sobre segundo. Y aquí está, miren. Metro sobre segundo. ¿Cómo se lee esto? Kilómetro sobre hora. Aquí no está. Pero también corresponde a ella. Pero igual se lo puedo poner aquí. Kilómetro sobre hora. Aquí se lo voy a poner, miren. Ahí está. ¿Cómo se lee esto? Centímetros sobre segundo. Y esa sí la tenemos aquí. Aquí está, miren. Centímetros sobre segundo. Es esta de acá. Así que usted aquí le va a poner velocidad. 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 Miren. Esta otra, milla sobre hora. No la tenemos, pero hay un sobre. Está, perdón. Hay una pleca que significa sobre. Entonces también va a ser velocidad. Y esta otra también va a ser velocidad. Es decir, las dos que están ahí, van a ser velocidad. Se la voy a escribir ya de un solo aquí. Ustedes, miren. Ahí está. Ahora, hay otros casos que tampoco les puede causar un poquito de confusión. Por ejemplo, ¿A qué sistema corresponde esto de centímetros sobre segundo? Ahora ya hay que llenar aquí donde dice sistema, miren. Recuerden ustedes que CGS significaba centímetro, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese significaba segundo, ¿verdad? Entonces, ¿A qué sistema corresponde centímetros sobre segundo? Al sistema CGS. Ahí está, miren. Ahí está. Y así ustedes van a completar toda la tabla. Ahora, se preguntarán ustedes, pero cuando hay una pleca, pero hay un 2 encima del último número, como por ejemplo, este, este, y este, y este otro. Ahora ya no hablamos de velocidad, hablamos de aceleración, miren. Aquí está la clave, al cuadrado, al cuadrado, miren. Es decir, todas las que subrayé de color rojo van a ser aceleración. Aceleración, miren. ¿Por qué? Porque tienen ese cuadrado, miren. Y al final ya les completé toda la tabla. ¿Verdad? Entonces, esta es la primera actividad que ustedes van a hacer. ¿Alguna pregunta antes de borrar? Porque quiero borrar para que ustedes hagan captura de la pantalla. ¿Verdad? Porque, para que esté vacía, ¿verdad? Porque hay unos que le hacen captura a la pantalla, la imprimen y ahí la llenan. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Si la pueden hacer. Otros la copian y lleva más trabajo. Y creo que el estudiante lo que quiere es no hacer mucho. Así que, ¿preguntas ahorita para la primera tarea? A mi parte no hay. Licenciado, solo una consulta donde dice 18 Jerez, bueno. Según la Biblia, también existen algunas medidas, unidades, sistemas de medidas y unidades de medidas que utilizaban en los griegos y los hebreos. Por ejemplo, en la Biblia se habla de codo, de paso, de braza. Se habla de estadio y de pie. Y en el sistema hebreo se habla de la medida dedo, se habla de la medida palmo menor, palmo, gómez, codo y caña. son unidades que se emplean en la que se utiliza, que se utilizaron en la época de Jesús, verdad? Y luego miren aquí en esta tabla convierten, por ejemplo, un codo es igual a dos palmos y esto es igual a 18 pulgadas en el sistema de Estados Unidos y en el sistema métrico son 46 centímetros. Aquí ya está convertido ya a lo actual, verdad? Por ejemplo, un paso eran tres, son tres pies, verdad? En el sistema de Estados Unidos y para nosotros pues corresponde a 0.91 metros. Y así, verdad? Un estadio equivalía a 100 brasas. En este caso, pues se habla de yardas en el sistema de Estados Unidos y nosotros hablamos de metros. Entonces, miren, también desde la antigüedad ya se hablaba de unidades de medidas. Han escuchado sobre los múltiplos y submúltiplos del metro, como por ejemplo decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro, femtómetro, atómetro, septómetro y y octómetro, que estos son menores que el metro. Ahora está el decámetro, hectómetro, kilómetro, miriametro, gigámetro, terámetro, petámetro, hexámetro, septámetro y iotámetro. Estoy hablando de, con relación al metro, verdad? Pero si usted quiere utilizar, verdad? Cualquier otra unidad, como por ejemplo, gramo, entonces hablamos de miligramos, microgramos, nanogramos, picogramo, verdad? Solamente de irle cambiando la unidad, pero en la vida cotidiana, donde hemos escuchado estos, estos prefijos, estos múltiplos y submúltiplos, los que están arriba, son los múltiplos y los que están abajo desde aquí son los submúltiplos. Sub significa como abajo. bueno, pero donde hemos escuchado estos prefijos en la vida cotidiana? Por ejemplo, compramos una USB y decimos, véndame una USB y nos dice la persona, esta USB tiene 10 terabytes. y miren, aquí tenemos el prefijo terabyte. Aquí está, miren. Y hablamos de terabyte, verdad? O decimos, véndame esa PC, esa computadora, pero esa computadora tiene 500 gigabytes de espacio. Y aquí tenemos gigabytes, miren. O decimos, tanto, tantos kilómetros para llegar a tal lugar. Entonces hablamos de kilómetro y por aquí lo tenemos, miren. Siempre dentro de los múltiplos. O decimos, ese es un mega mol. Y aquí tenemos el prefijo mega, verdad? O decimos, véndame un kilogramo de manteca. Aquí les está dando publicidad a las mantecas, verdad? Y entonces aquí usamos otra vez el prefijo kilo, miren. Así que los usamos en nuestra vida diaria. Y también los submúltiplos, es decir, los que están debajo del metro, también los utilizamos a diario y decimos, este es un número decimal, verdad? Es decir, 0.5 es un número decimal. Miren. O decimos, esa micro CD o véndame una micro SD, verdad? Y pues utilizamos el prefijo micro, verdad? Para referirnos a la micro SD. Verdad que después de esta hay una más pequeña, verdad? Que se usa para los teléfonos. No me he fijado si es una nano SD. No sé si ustedes se han fijado. De casualidad. no, no, Nano SD, verdad? Sí. Ok. Luego tenemos el aparato micrómetro, que es el que tenemos aquí. Miren, es un aparato para medir de para medir longitudes muy pequeñas. O también hablamos de nanotecnología, en donde ya hablamos, miren, de de tecnología muy, muy pequeña. Y no sé si las mujeres venia Carolina, Lizzie, Jesse han escuchado de la nanoplastía. Han escuchado de esto. Creo que el por lo común, las mujeres pudieran haber escuchado de esta palabra. La he escuchado. La he escuchado, pero no recuerdo. Donde la habrá escuchado? En algún salón de belleza? No. Bueno, la nanoplastía es un tratamiento para el cabello y ahí ustedes van a, van a ir averiguando, verdad? Cuando ya la clase termine, ya se van a poner a averiguar y qué será eso y cómo se hace. Ahora sí me voy a hacer el alisado chino. Bueno, pero por ahí anda, verdad? La nanoplastía es un tratamiento, verdad? Al cabello micro, un tratamiento muy, este, hasta el cabellito más chiquito. También utilizamos la palabra centígrado, verdad? Que fue una de las de las que dijo su compañero Delvin, las temperaturas que centígrado significa 100 partes. Tenemos la unidad milibar que se utiliza, verdad? En, en las para medir la presión atmosférica en estos aparatos para medir la presión atmosférica, los barómetros, verdad? Se utiliza el milibar y aquí tenemos el prefijo mili o cuando vamos a un, a una clínica y compramos un medicamento y aquí medio se logra ver un poquito que dice que esa pastilla tiene tantos miligramos. No sé si la logran ver un poquitito por ahí. Bueno, ahí está. Miren, entonces también utilizamos el prefijo mili. Es decir, miren, estos sufijos nosotros los utilizamos en nuestro diario vivir. La medición es el proceso mediante el cual cuantificamos nuestra experiencia del mundo exterior. La realización de un experimento casi siempre implica la necesidad de ejecutar mediciones a fin de obtener o interpretar resultados. La medición puede realizarse de forma directa o indirecta según sea el caso. Una magnitud es todo aspecto universal que se puede medir. Es decir, si yo puedo medir una mesa, una ropa, tela, verdad? Significa de que es una magnitud. Si usted puede medir el largo, el ancho, estamos hablando de magnitudes. ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud directa o indirecta? Pues la indirecta, la directa, perdón, utilizamos instrumentos. ¿Como cuáles? Como regla, transportador, compás, micrómetros. Y la indirecta utilizamos fórmulas. Es decir, como la fórmula velocidad es igual a más a distancia entre tiempo. Entonces utilizamos una fórmula, miren, y esta es una medición indirecta. Y la directa utilizamos aparatos, aparatos, instrumentos que son calibrados y diseñados, verdad? Ahora vamos a trabajar con esta actividad y me gustaría que todos ustedes me ayudaran a ver cómo es que se llama, verdad? Esta cada uno de estos instrumentos y los conocen y me ayudan con el nombre, verdad? Entonces dice cómo me llamo y qué magnitud mido. Entonces vamos a ver qué parece que iniciamos por la más fácil. ¿Cuál es la balanza y mide la masa? Balanza y mide masa, correcto. Iniciamos bien. Otra. El reloj. El reloj. El reloj. Muy bien. Tiempo. Permítanme. Aquí. El reloj y mide el tiempo, correcto. Y vamos. Vamos a ver. Ayúdenme todos. A ver. La regla. Mide los centímetros. No. Mide longitud. No mide los centímetros. El termómetro. El termómetro. La temperatura. Ahí sí. Termómetro. Temperatura. Ajá. Sigamos. Sigamos. El metro. El metro. Son los grados. El metro. Y mide. Longitud. Longitud. Correcto. El transportador. Creo que mide los grados. Transportador. Ajá. Y mide. Los grados. Grados. Muy bien. ¿Qué más? Están haciendo un examen entre nueve y no han terminado todavía. Vamos a ver. Sigamos. El compás. El compás. Ajá. Y mide. A Arias. Correcto. Bueno. Vamos yo. Pie de rey. Pie de rey. Que nadie le quiere caer a eso. ¿Y mide? Es que yo no sé cómo se llame. Ah. Pues. Hay unos que miden. Los centímetros. No. Pero es. Los centímetros pequeños. Pero es. Son las actitudes pequeñas. Son las actitudes pequeñas. Son las actitudes decimales. Podemos decir que mide centímetros. Porque eso. El centímetro es la unidad. Y me está pidiendo. ¿Qué es lo que mide? Si mide. Es como que yo. Como que usted me diga. El reloj. Mide. Mide los segundos. No. Mide el tiempo. ¿Verdad? Solo nos faltan dos. La cinta métrica. Sería longitud. Cinta métrica. Casi me dice. Mide tela. ¿Verdad? Longitud. Y luego tenemos a. La escuadra. ¿Qué mide? Mide longitudes. Mide ángulos. ¿Verdad? Excelente. ¿De 45 sería? No. De 90 grados es. Porque es un ángulo recto. Muy bien. Entonces miren. Miren que. Como. Como ustedes. Verdad. Lograron. Completar esta tabla. Ahí la tenemos. Sobre. Estos aparatos. Y qué es lo que miden estos aparatos. Voy a darle. Voy a entrar aquí a este enlace. Y me dicen ustedes si lo logran ver. Porque vamos a trabajar con una actividad de una, de una, de una balanza. ¿La están viendo? No. Voy entonces. Hoy sí. Yo creo. Ahora. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno. Miren. Tenemos estos cuatro. Cuatro cositos que vamos a pesar. Así que. Cinco. Perdón. Así que. Me va a decir. Carolina. ¿Cuál de los cinco quiere que pesemos? Solo vamos a pesar una nada más. Vamos a ver. La masa de este objeto. ¿Cuál quiere Carolina? La espada. La espada. Muy bien. Ahí está. Si ustedes se fijaron aquí en este círculo. Pues nos pasamos. Porque la meta es llegar aquí. Donde está Jalini. Esa es la meta. Y por dónde se inicia. Pues se inician con el primero. El rojo. Nos movemos al cien. No se mueve la balanza nada. Nos movemos a doscientos. No se mueve nada la balanza. Trescientos. Cuatrocientos. Y quinientos. Bueno. Como no se movió nada la balanza. Entonces seguimos con el verde. Vamos a ir moviendo. Pucha. Esta balanza. Esta espada pesa. Y ahí llegamos a cien. Miren. Ahora vamos a utilizar el último. Para poder. Quedar cabalito. Donde necesitamos llegar. Y ustedes me dicen. Cuando ya. Y ahí estoy cerquita. Miren. Ahí. Ahí. Entonces. Esta espada. ¿Cuánto pesa? Entonces sumemos. Quinientos de aquí. Cien de aquí. Y aquí tengo. Siete punto cinco. Seis. Siete. Ocho. Siete punto ocho. Entonces. ¿Cuánto pesa. Pesa esta espada? Seiscientos siete punto ocho. Seiscientos siete punto ocho. Correcto. Gramos. Miren. Entonces. ¿Cómo se usa una balanza? Pues iniciamos primero con el. El de los cien. De cien en cien. ¿Verdad? Y luego seguimos con el de. De veinte. Cuarenta. Sesenta. Así. De veinte en veinte. Y luego el de uno a uno. Vamos a poner la balanza en su lugar. Y vamos a pesar. El monstruo. Entonces. Iniciamos. Cien. Doscientos. Y doscientos. Miren. Me pasé. Entonces lo voy a dejar en cien. Porque miren. Bajé. Ahora voy a usar el verde. Veinte. Cuarenta. Sesenta. Ochenta. Lo vamos a dejar en ochenta. Ahora vamos a usar el azul. Ochenta. 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 Y. Ahí está. Entonces. Contemos. Cien. Más ochenta. Ciento ochenta. Más cinco punto cuatro. Cuatro. Sería. Ciento ochenta y cuatro. No. Ciento ochenta y cinco punto cuatro. Ahí sí. Correcto. Ahí está. Miren. Entonces. Así es como se. Se pesa. Se hacen los cálculos de masa. Perdón. En una balanza normal. ¿Verdad? En una balanza como esta. Que es balanza granataria. Regresamos todo a su lugar. Miren. Cero. 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 Y quitamos el objeto. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Para seguir avanzando con la clase. Y nos quedamos aquí. Listo. Bueno. Ahora tenemos otros. Otros. instrumentos de medición. Y ustedes me van a ayudar igual. ¿Verdad? A saber cómo que se llaman. Y qué miden. Vamos a iniciar entonces. Escribiendo esto de aquí. ¿Cómo se llaman estos instrumentos? ¿Cómo me llamo? Dinamómetro. Y mido. Peso. Ajá. El otro. Me llamo. Metro. Y mido. Longitud. Siguen ustedes. ¿Termómetro? No. No es termómetro. No. No es termómetro. Es pipeta. Y mide. Volúmenes. Ajá. Sigamos. Se llama. Reloj de arena. Y mide. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Me llamo. Micrómetro. Micrómetro. Y mido. Ahí pues. Son micras. Longitudes pequeñas. ¿Verdad? No podemos mencionar unidades. Me llamo. Y de rey. Y mido. Unidades pequeñas. Longitudes pequeñas. También longitudes muy pequeñas. Me llamo. Transporta. Y mido. Grados. Grado. Muy bien. Me llamo. Y mido. Volúmenes. Muy bien. Pues miren. Esta es otra actividad. De conocer estos instrumentos. ¿Verdad? Y de decir. Ah, ok. Este es una bureta. Este es una pipeta. Ahora sí. Ya vamos conociendo un poco. acerca de los instrumentos relacionados a la química. Avancemos entonces. Y también aquí tenemos ya una tabla más completa. en donde dice. ¿Qué instrumentos sirven para medir la masa? ¿Qué instrumentos sirven para medir el tiempo? ¿Qué instrumentos sirven para medir la longitud? Los ángulos. Miren los ángulos. Transportador. Temperatura. Instrumentos sirven para medir la presión. Volúmenes. Ahorita vimos probeta y. No. Pipeta y bureta. Vimos ahorita. Miren el dinamómetro. Ahí le pusimos peso. El dinamómetro es como esas balanzas que usan para medir el maíz. Algo así. Como. Algo así. Y aquí traen unos numeritos. Y aquí hay un gancho. Y aquí se cuelga. Algo así. Y la gente aquí pone los costales de maíz. Más o menos así. No es bueno para dibujar. Y la siguiente tarea dice. Con material reciclado. Crea un instrumento de medición. Y un instrumento que encontramos en un laboratorio de química. Entonces. Vimos instrumentos de medición. Que son los que están aquí en esta pantalla. ¿Verdad? Y ustedes dicen que van a crear un instrumento de medición. Y un instrumento de laboratorio de química. Entonces. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Para ver. Qué instrumentos de laboratorio de química pueden crear. Entonces. Aquí tenemos. Los tubos de ensayo. Matrás. Vasos precipitados. Jobíker. Probetas. Buretas. Tenemos una lista de. E imágenes de instrumentos de laboratorio. Que encontramos en un laboratorio de química. Y aquí tenemos. ¿Verdad? Cualquiera de estos u otros. Que ustedes crean que también son instrumentos de laboratorio de química. Ustedes pueden crear. Ya les voy a enseñar cómo lo van a crear. Antes. Continuemos con esta actividad de unir. ¿Verdad? Es de unir. Y lo único que vamos a hacer es. Listo. Por ejemplo. Le voy a hacer la más fácil. Embudo. Para acá. Listo. ¿Verdad? Entonces. Quiero que me ayuden a ver. Si entre todos hacemos esto. Conociendo estos instrumentos. A ver. Dígame. Probeta. ¿Dónde está? Es la que no tiene. ¿Es él? A ver. Es lo mismo que. Ah, no. Ya me confundí. Con el tubo de ensayo. Ajá. Es que. Estaba confundido entre los tubos de ensayo y el otro. El que no está. Está sin. Sin unidades, perdón. Ajá. Sigamos. La gradía, licenciado. La gradía. Vamos a ver. Gradía, gradía. Aquí está la gradía. Y nos vamos a ir por acá. Y aquí está. Muy bien. Sigamos. El vaso químico. ¿Cuál será el vaso químico? El que está al par del tubo de ensayo. Correcto. Muy bien. Sigamos. Vidrio de reloj. Ajá. ¿Cuál será el vaso químico? Sigamos. Las pipitas. Las pipetas. ¿Dónde dice pipetas? Ajá. ¿Cuáles serán las pipetas? Las que tienen el fondo negro. Las primeras. Atrás, aforado volumétrico. Las pipetas son las que están. ¿Dónde hay bastantes? ¿Hay como seis? Ajá. Correcto. Muy bien. Ajá. Sigamos. ¿Cuál nos hace falta? El desecador. El desecador. Es el que tiene tapadera. Ajá. Correcto. Y por lo tanto, el cristalizador va a ser. Este de acá. Pues imagínense. Estos instrumentos. Ustedes los pueden crear. Con material reutilizable. O material descartable. Y vamos a ver. Cuáles pueden ustedes crear. Porque. Bueno. Ahora miren. En la pantalla. Algunos ejemplos. De instrumentos. De laboratorio. Y de medición. Creados con material reciclado. Miren. Por ejemplo. Las balanzas. Que están aquí. Perdón. Miren. Aquí tenemos. Tres tipos de balanza. Miren. Una. Dos. Tres. Y cuatro tipos de balanza. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Pera. O embudo de decantación. Es esta imagen. Que está aquí. Y la crearon. La. La parte de inicio. De la botella. Y ahí crearon. Lo que es. Esta pera. O embudo de decantación. Crearon. Embudos. En. Embudos. Embudos los crearon. De. De. La parte de inicio. De las botellas. O de. La parte de inicio. De los. Depósitos. Para aderezo. Tenemos aquí. Mecheros. Hay. Cuatro tipos de mecheros. Uno. Dos. Tres. Bueno. Este es el mismo. Este fue creado. Con un bombillo. Este fue creado. Con un bote de glas. Y este con un bote de mermelada. Tenemos aquí. Un termómetro. Que fue creado. Con una botella. Con un popote. O pajía. O absorbente. Absorbente. Aquí tenemos. Un termómetro. Con esta botella. Luego aquí tenemos. Un termoscopio. Aquí tenemos. Un microscopio. Este microscopio. Me gusta. Porque solamente. Necesitamos. El. El inicio. De la botella. Eh. Agua. Y. Perforar. El agujerito. Desde la. Del. Del tapón. Y se crea. Un microscopio. Muy interesante. O también. Podemos crear. Microscopio. Con. 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 El. Linternas. Este es el que. El que les mencionaba. Del dinamómetro. Miren. Ese. Que sirven para pesar. Y este lo crearon. Con una. Jeringa. Miren. Con una jeringa de. Jeringa. De. Para inyecciones. Eh. Luego tenemos. Más instrumentos. En la siguiente presentación. Tenemos probetas creadas con botellas altas. Miren. Con botellas altas. Eh. Tenemos buretas creadas con el. El instrumento que usan para. Para. Eh. Poner los sueros. Eh. Tenemos tubos de ensayo elaborados con. Con. Eh. El recipiente de lápiz tinta. Tenemos gradillas elaboradas con. Eh. Paleta bajalenguas. Y tenemos. Soportes universales. Creados con pinzas para. Para tender ropa lavada. Tenemos el espirómetro. Que fue creado con botella de. De. De agua. Tenemos los píquer o vasos precipitados. Tenemos los con. Con recipientes altos. Miren. Eh. Este. 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 Eh. Víquer fue creado. Este víquer fue creado con. Con ese. Con ese frasco. Y aquí. Las. Las. Las divisiones. Las. Eh. Se utilizan jeringas. Porque las jeringas tienen ML. ¿Verdad? Entonces. Como por ejemplo. Eh. Uno puede poner aquí. Eh. Uno echa cinco ML de líquido. Un líquido rojo. O por ejemplo. Eh. Colorante. Entonces. Eh. Los cinco ML llegaron acá. Entonces. Aquí pongo cinco ML. Luego. Hecho otros cinco ML. ML llegaron aquí. Entonces. Sería diez ML. Y así fue. Y así es como se puede señalar. En ML. Un recipiente. Ya sea una probeta. Como la que tenemos aquí. Que se usa la misma. Eh. La misma metodología. Con jeringas. Y también podemos crear. Lo que son los tripies. Que son estos. De aquí. Para. Que se utilizan para calentar. Con varilla. ¿Verdad? Y con rejillas. Eh. Para la elaboración de. De jaulas. O cosas parecidas. Tenemos lo que son. El mortero. Y el pilón. Tenemos el cuentagotas. O gotero. Que solo necesitamos. Lo que es el. El gotero. Que viene en algunos. Recipientes de medicina. Tenemos algunas agujas. De disección. Y. Esto es. De lápiz. De lápiz tinta. Miren. Y esto es una simple aguja. Y esto aquí se ve negro. Porque. Porque lo queman. Para que se una. También podemos hacer agujas. De disección. Con. Láminas. Para afeitar. ¿Verdad? No se llaman gilets. Gilets. La marca. Son. Son láminas. Para afeitar. O láminas. Sí. Para afeitar. Podemos crear lupas. Me gusta este estilo de lupa. Porque es tan fácil. Usted solo corta un pedacito. De la botella. Y le echa agua. A un poquito de agua. Aquí unas gotitas. Y ya se ve un poquito más grande. Lo que estamos leyendo. Miren. Así como se ve ahí. Ahí se ve que cortó. Y ahí tiene una gotita de agua. Miren. Y también hay lupas. Un poquito más complicaditas. Como por ejemplo. Estas que son hechas con. Con. Con vidrio. Pero el vidrio. Es así como. Como. Cóncavo. Así como. Para poderle. Inyectar agua. Y. Verdad. Podemos trabajar con el papel filtro. Con el papel que se usa para. Para. Colar café. Entonces. Miren. Hay tantos instrumentos de laboratorio. Que ustedes pueden crear. Con material reutilizable. Aquí tenemos más. Miren. Tenemos pipetas. Tenemos el matraz quitasato. El matraz quitasato. Tiene esta perillita de aquí. Miren. Entonces. Lo que se usa es una. Una pajilla. Un popote. Miren. Ahí está. Y. Podemos hacer también. Frascos lavrador. O piseta. Que son los que se usan para lavar. Y ahí tenemos ejemplos clásicos. Tenemos. Podemos crear refrigerantes. Con botellas. De refresco. Podemos crear pinzas. Para tubos de ensayo. Con las pinzas. Para las cejas. O pinzas. Para. Colgar. Ropa. Mojada. Pues aquí. Miren. Ustedes. Pueden seleccionar. Cuál de todos esos instrumentos. Pueden hacer. Porque la tarea dice. Miren. Que. Que usted cree. Un instrumento de medición. Y un instrumento. De laboratorio. De química. Entonces. Dentro de los instrumentos de medición. Aquí tenemos la lista. Ahí está la lista. Usted le puede hacer captura. Y dentro de los instrumentos de laboratorio. Pues aquí tenemos varios ejemplos. Miren. Ustedes pueden buscar en internet. Algunos videos. De cómo. Se usan. Se hacen estos instrumentos. Para que se guíen mejor. Y creo de que. Es un montón de ejemplos que les muestro aquí. Creo que son más de 10. Solo aquí hay 2, 4, 6, 8. Aquí hay otros 6. Y en la primera presentación. Creo que hay como 7. Entonces. Hay varios ejemplos que ustedes pueden utilizar. Al momento de hacer la creación del instrumento. Ustedes tienen que ir grabando. Tienen que ir grabando de cómo lo están haciendo. Bueno. ¿Alguna pregunta con esta actividad? ¿Para cuándo es? Ah. Ok. La fecha la voy a compartir al final de la clase. ¿Verdad? Así que. Por ahorita. Ustedes solo vayan escribiendo ahí lo que. Para cuando ya sea el tiempo de que termine. Entonces. Ustedes me van a decir. Repita esta tarea. Explíquela de nuevo. Qué fecha es. Y todo por el estilo. Entonces. Si hay alguna pregunta de la creación. ¿Verdad? De. 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 ¿Cuál puede hacer? Creo de que le doy bastantes ejemplos. Eh. Y aquí igual. Aquí les muestro otros ejemplos. Pero estos son de. La vida real. Y estos son con material reutilizable. Bueno. Eh. El factor de conversión. Es utilizado para convertir o expresar cantidades. De una unidad a otra. Por ejemplo. Cuando decimos. Convierta de gramos a kilogramos. Entonces. A este. A esto se le llama método de factor de conversión. Es un método de factor unitario. Que también se llama un factor de conversión. Que se utiliza. Para representar un número. Con su unidad. En otra unidad. Aquí están algunos pasos. Pero nos vamos a ir directo al ejemplo. Para ello necesitamos esta lista de. De cuánto equivale. Por ejemplo. Decimos. Un. Permítame. Quiero retroceder. Aquí. Decimos. Un metro. Tiene. Tantas. Tiene. Tiene. 1.094 yardas. O decimos. Un centímetro. Es igual a 10 milímetros. O decimos. Un kilómetro. Es igual a. 3.280 pies. Entonces. Esta tablita. La vamos a utilizar. Para poder realizar. Las conversiones. Ya solo nos quedan. Tres minutos. Así que. Voy a tratar. De avanzar un poquito. El factor de conversión. Pues. Es esta tablita. La que vamos a utilizar. Así que. Vamos a ir por pasos. El paso 1. Dice. Bueno. El ejercicio. Es este. 428.35 kilogramos. Y a qué lo quiero. A gramos. A esto lo quiero. A gramos. Bueno. Entonces. El primer paso. Es dice. Escribo. El dato proporcionado. DP. Significa. Dato proporcionado. Y DD. Significa. Dato deseado. Entonces. Dice. Que escriba. El dato proporcionado. Y el dato deseado. Le haga un interrogante. Dice ahí. Miren. Aquí está donde dice. Interrogante. Al dato deseado. Que se representa. DD. Ahí está. Luego dice. El paso número 2. Dice. Busco las equivalencias. De factor. De unidades. Del factor de conversión. Que se van a utilizar. Y las escribo. En la segunda. En el segundo espacio. Lo puedo encontrar. Como lo pida. O al contrario. Las dos me sirven. ¿A qué se refiere con eso? Pues bueno. Si me dice. Que quiere. De kilogramos a gramos. Pero yo solo encuentro. De gramos a kilogramos. Me sirve. Así que. Cuando usted. No encuentre. Como lo dice el ejercicio. Si el ejercicio. Dice. De libras. A gramos. Y usted. Solo encuentra. De gramos a libras. No me puede escribir. Y me va a decir. Es que no se puede hacer. No se encuentra. Y está difícil. Es imposible. Eso ni me lo debería. De dejar de tarea. Porque ya lo sabe. ¿Verdad? ¿Cómo lo encuentre? Si lo encuentra. De libras a gramos. O de gramos a libras. Las dos. Los dos datos. Miren. Dos datos. Me sirven. Ese es el paso número dos. Buscarlo. Entonces nos vamos a ir. Nos vamos a ir. A la tablita. Y vamos a buscar. De gramos a kilogramos. Entonces. Retrocedamos. Aquí está. Entonces. Ayúdenme a buscar aquí. Aquí. En esta de aquí. En donde dice masa. De gramos a kilogramos. Y me dicen. ¿A dónde la encontraron? El quinto. Y dice. Un kilogramo. Igual a mil gramos. Un kilogramo. Es igual a mil gramos. Bueno. Lo encontré. Como me lo pedí. El ejercicio. Pero. Eh. Si lo hubiera encontrado. De gramos. Si por ejemplo. Si alguien me dice. Utilice. Eh. De kilogramos a gramos. Vamos a ver. Utilice esta. Utilice de gramos a kilogramos. La respuesta me va a dar igual. Me va a dar igualita. Si usted la hace. Si Delvin la hace con este. Y. Otra compañera de ustedes. La hace con este. Le va a dar la misma respuesta. Le va a dar la mismita respuesta. Entonces. Eso. Que. Que yo encerré. Miren. Esto que yo encerré. Todo. Todo. Uno. Cajé. Igual. Mil. G. Todo. 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 Lo voy a pasar. Al paso número dos. Entonces. Ese número que yo encontré. Aquí lo escribo. Miren. Aquí lo escribí. Mi. Un kilogramo. Es igual a mil gramos. ¿Verdad que el mismo escribí? Bueno. Si no se fijaron. Vamos a retroceder. Un kilogramo. Mil gramos. Un kilogramo. Mil gramos. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está. Miren. Qué casualidad. En el mismo círculo que había hecho. Quedó. Miren. Un kilogramo. Igual a mil gramos. Y ahí está. Miren. Se fijaron. Si lo hubiera hecho un poquito más abajito. Queda igualito. Vamos a borrarlo. Y lo vamos a hacer más pequeñito. Vamos a ver si da. Vamos a ver. No. No se puede. Bueno. Pero ahí está. ¿Verdad? Un kilogramo es igual a mil gramos. Entonces. Ese es el paso número dos. Ahora el paso número tres. Dice. Escribo el dato proporcionado. Aquí está el dato proporcionado. Cuatro veintiocho punto treinta y cinco. Aquí lo escribí. Miren. Con kilogramos. Luego dice que. Ya lo escribí. Y luego dice que hago una H ancha. Hago una H ancha. Miren. Dice. Aquí debe decir H ancha. O larga. Y trazo una línea para la izquierda. Aquí está la línea para la izquierda. Y siempre escribo el número uno debajo del dato proporcionado. Este número uno siempre va a ir ahí. Siempre. Siempre va a ir ese número ahí. Ahora dice el paso número cuatro. Ubico las equivalencias que encontré. Tal. De tal forma que la unidad colocada en la parte superior se cancele con la parte. Con la unidad colocada en la parte inferior del factor de conversión. Entonces. Si kilogramos lo tenemos arriba. Kilogramos va a ir abajo. Y como la respuesta la queremos en gramos. Miren. La queremos en gramos. Entonces gramos lo escribo arriba. Y ahora sí. Ubico lo que encontré. ¿Qué número tengo al par de la G? Al par de la G tengo el mil. El número mil. Entonces escribo el número mil. ¿Qué número tengo al par de KG? Al par de KG. ¿Qué número tengo? El uno. Entonces escribo el uno ahí. Miren. Los ubiqué tal y como dice ahí. Pero si un estudiante me pone aquí. Mil. Mil KG. Será cierto que KG tiene mil. En lo que encontré. Al par de KG. Hay un. Este es el número mil. Mil. Al par de KG.